No importa dónde estás Aún puedo escuchar tu voz No importa dónde vas Aún puedo sentir tus pasos Situación extrema Paralelo salud y su amor La luz de tus sentidos quema No estás de aliento sin control Si estás aquí Yo soy mi oscuridad Dejando de remar A la mitad del mar Si estás aquí A la mitad de mí Llenándome de aquí El sol Encerra tus formas En cuerpos sin realidad La inexistente Memoria del presente Me hace recordar Que todavía estás aquí Esperando mi sentencia Sigo buscando símbolos Eres parte de mi demencia Eres parte de mi demencia Cocas de aliento Sin control Si no estás aquí Si no estás aquí Venir Acordaré de ti Y te veré llegar A media tempestad Estaré una vez más Acordándome de ti Como un náufrago en el mar En el centro de ti Si estás aquí A la mitad de mí Llenándome de ti Si estás aquí Si estás aquí En el cielo En la oscuridad Dejando de remar Dejando de remar A la mitad de mí Dejando de remar Gracias por ver el video.